Tenemos distintos tipos de chilcano, he visto un puesto que tiene un chilcano selvático, por allá tenemos crema, entonces bueno tienen de todo. Estamos preparando lo que es ahorita el chilcano tradicional y también tengo el mix que es el mango con uva. Bueno, sí, vemos la gente que está viniendo, pasando, están regresando. Cerberneros siempre identificándose con chinchas. Sus dos onzas de pisco, de pico acholado, su vipe. ¡Espectacular! Hemos traído jugo de Italia, que es un complemento para poder preparar el chilcano. Es el segundo festival que estamos participando acá en la provincia de Chincha. Se hace presente agroindustria sin cabiru. Nuestra especialidad es que elaboramos cremas de pisco, dulce de tentación, tenemos salgarrobina, lúcuma, fresa, chocolate y café. Y bueno, aquí estamos en este festival del chilcano, segundo festival, y después nos prepararemos para... ¿No, no? No, el sábado 4 de febrero viene el festival del pisco sour. Vamos a preparar uno que es de... Me trae unas raíces de la selva, que debe estar macerado ya. Vamos a ver qué tal. ¿Qué te llama? El hielo opuesto de chilcano selvaquich. Para terminar es un poco de lindia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.